Ramón Flores, quien dirige algunas comunidades en Vistel Valle y quien con él vamos a tratar precisamente cuál es la situación, cómo está hoy Vistel Valle y distintos aspectos que afectan esa comunidad. Buenos días Ramón, gusto de tenerte con nosotros aquí en De Mañana. Muchas gracias, buenos días a ustedes, Carolina, siempre bonita, elegante. Qué bueno tenerte acá, gracias. Y Yeryan hoy no está ni amado. Sí, así es. Bendiciones a ellos, a los radios escuches. A ellos le hemos interrumpido que ella con gusto ha venido a acompañarme. Ella está de vacaciones realmente, pero en vista de que se presentara la necesidad de que salieran a resolver alguna situación. Aquí estamos en la labor. Oíste que dije radio escucha, la costumbre. Sí, yo la escuché, pero lo dejé pasar. Así es, está muy bien. Los televidentes. Sí, eso pasa. Frank, me gustaría iniciar porque me interesa mucho el tema de Vistel Valle por las características de esta barriada, la más grande de San Francisco de Macorís. En estos días, nos damos la información a alguien de que han habido intereses de convertir o de quitarle el título de barrio a Vistel Valle, sino de hacerlo un distrito por la cantidad de personas que quieren agrandarlo y demás. En ese sentido, me gustaría escucharte y eso, por supuesto, sobre la situación actual de la comunidad. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, ya hace unos años que se ha venido mencionando esto. Obviamente, tú sabes que eso es un proceso que debe ir al Congreso. Tengo entendido. Y esta vez, nosotros estamos en una red social llamada Resocoviva en Vistel Valle. ¿Red? Red social comunitaria, Resocoviva. Esta la dirige el profesor Lely Santana, de la cual somos parte. Y nosotros, como comunitarios, hemos estado analizando esa situación porque si el gobierno y el Congreso y el mismo ayuntamiento, el gobierno municipal, analiza bien la situación del Gran Vistel Valle, conglomerado de barrios que lo compone, y los miles de habitantes. El Gran Vistel Valle y todas esas zonas tienen más habitantes que cualquier otro distrito municipal que tenemos. Tú puedes juntar los tres distritos, tres distritos, y no tienen la cantidad de gente. Así es. Entonces, vemos injusto la inversión, o injusta la inversión, comparando la densidad poblacional, los recursos que le correspondería a esa zona debiesen ser más por cada habitante de la zona. Y por ende, sería una gran bendición, se ha hablado de un distrito municipal, de una delegación municipal. El asunto es independizar la zona para que tengamos nuestros propios recursos y los administremos nosotros mismos y, en orden de prioridad, podamos ver este Gran Vistel Valle crecer, ¿verdad? Ya que cuantitativamente lo ha hecho, pero no de manera cualitativa. Por ende, ustedes ven cómo están las calles de este conglomerado de barrios, incluyendo Vijao, Barrio Lindo de Atillo, Vijao adentro, Vijao afuera, en unas condiciones precarias. Una pregunta. ¿Ustedes han buscado para tratar este tema a especialistas o a personas con conocimiento de municipalidad y de subdivisión territorial y de uso de suelo? Bueno, en realidad no se ha concretizado eso, en realidad no. Y no vemos tampoco una iniciativa desde la sala capitular. Es que no puede haberla desde la sala capitular porque eso sería reducir el territorio de San Francisco. No le conviene, ¿verdad? No, no, no es que no le convenga. Hay muchos aspectos que... No sé si usted conoce que yo tengo una experiencia en el área municipal y me sorprende que se esté hablando de segregación en un territorio que ustedes tienen que luchar primero antes de adquirir esos terrenos porque esos terrenos son privados. Sí. Sí. Y se ha hecho a base de la ocupación ilegal. Eso es cierto. Hoy hay una población que por irresponsabilidad de autoridades desde el inicio debieron regular. Pero no sé, no tengo yo la fórmula, aunque lo pensé en un momento, que fuera, que se la daría más adelante bien analizada para que ustedes resuelvan el tema porque ahí hay unas inversiones individuales. Sí. Señores, yo he visto edificios de cuatro niveles. Sí. Y eso tiene un costo. Yo digo, Ramón, y me excusan a los amables televidentes de Vistel Valle, que el que tiene capacidad para construir un edificio de cuatro niveles tiene capacidad para comprar un solar. Sí. ¿Por qué hacerlo ilegal? Pero no te llama la atención que también en esos mismos terrenos el Estado haya invertido. Haya invertido. Claro, porque si tú buscas, si tú buscas en mis participaciones cuando fui regidor. Y cuando hablamos de invertir, nos referimos a que han hecho los centros educativos. El Estado, al municipio, si invierten un peso ahí, porque estarían asegurando y promoviendo que se propague la ocupación ilegal. Hoy día, ustedes son los que tienen el problema, que no tienen título ninguno, con excepciones de lo que le han ido a pagar a la familia. Sí, que no recuerdo el nombre. Le dicen el mocano porque son mocanos. Son de moca. Yo recuerdo que nosotros participamos de una demanda cuando le hicimos el play. Sí. Digo que ahí lo hicimos porque yo estuve en desacuerdo y solo expliqué a los comunitarios que no era en contra de la comunidad, era en contra de lo ilegal. Sí. Tú como abogado sabes que hay que buscar la firma de ellos, un permiso, y ellos requieren un pago, pero te están pidiendo poco, me dicen. Definitivamente ellos saben, mi recomendación es, a los de Vistel Valle, para que entremos directamente al problema. Para poder tener los títulos, que todo el mundo lo quiere, obviamente. Para poder titular, el derecho de propiedad en el artículo 51 de la Constitución garantiza, bajo cualquier circunstancia que no sea la que ella indica y la ley indica, cómo se transfiere la propiedad. De lo contrario, usted la va a disfrutar, usted yéndose a la luna, usted ausentándose 100 años y volver a los 101. El Estado le debe garantizar a toda persona. Ustedes son los que deben ahora promover que no se siga incrementando la población ilegal ahí y procuren, mi consejo, de ponerse de acuerdo con esta familia y pagarle un importe que sea razonable para que ellos no lo pierdan todo y a la vez ustedes reciban ya la calidad de propietario, que es lo que corresponde. A partir de ahí, ese territorio pudiera tener calidad para pedir su distrito o desarrollarse como una infraestructura de ayuntamiento o de distrito municipal. Entiendo. Muy bien. Vamos a hacerlo así. Mira, entonces, hasta la fecha, ¿ese movimiento ha tenido contacto con esos propietarios? No, personas de manera individual, sí, pero no se ha hecho una reunión, digamos, con ellos. Y mira, no habíamos pensado en eso y voy a proponer eso para que tengamos un encuentro con esos propietarios. Lo primero que tienen que aprovechar es buscar a alguien que tenga conocimiento del asunto. Sí, sí, sí. Ramón, uno de los temas que más afecta a San Francisco de Macorís y sectores como Vistalvalle, sector San Martín, es la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado. Sí. Señores, en las últimas semanas, aunque esto no va directamente ligado a Vistalvalle, los delitos a través de las cárceles del país han aumentado, delitos cibernéticos, de estafa a ciudadanos. Pero en el caso de la comunidad de Vistalvalle, que se entiende que es un sector un tanto con niveles de inseguridad elevado, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo está al momento la comunidad en ese sentido? Sí, bueno, al igual que quizá no tanto como en el sector San Martín, que ahora está controlado, obviamente, por la presencia militar. Y que va a volver a lo mismo cuando se vaya a la presencia militar. Exacto, porque no es un rato, es siempre que hay que hacer. Que va a volver a lo mismo. Los muchachones no han salido ahora a las calles, pero van a salir de acá. Sí, porque es un problema multifactorial, obviamente. Le hicieron una pregunta a un comunitario y después mandaron la foto. Pero ese es un vendedrogas que ustedes... Estaba frío. Mira, la situación en esta zona. Nosotros ya ustedes están, claro, ¿verdad? Están informados de que fuimos al Palacio Presidencial. Yo fui uno de los voceros representando toda esa zona, de Gran Vista del Valle, incluyendo Vijao, Atillo, el Distrito de Jaya, La Joya, etcétera. Ese cuadrante. Ese cuadrante. Y delante del presidente tocamos ese tema de la inseguridad. Pero yo no sé si se tocó aquí, porque yo se lo dije a Giovanni Paulino, se lo dije, que el presidente dijo allá mismo en el Palacio, que San Francisco de Macorís, está muy por encima de la media sobre él, y que es el pueblo más inseguro del país actualmente. San Francisco de Macorís. Tres veces por encima de la media. Lo dijo el presidente. Yo creo que sí. Sí, lo dijo él. Es decir, que mi preocupación de ayer respecto a que buscamos una información de lo que se ha hecho hasta la fecha, las autoridades en el San Martín, está entonces la misma preocupación del presidente. Sí, sí. Y la intervención que se ha hecho en el pueblo no va acorde a lo que dijo el presidente, porque tiene que ser más que enviar policía a San Martín, enviar más a los sectores, pero también... Esto es un paño tibio, Ramón. Sí, sí. Le hice hincapié, presidente. La zona franca, en otros lugares, yo veo que están abriendo más naves y aperturando, pero en San Francisco no. ¿Y usted no le trató el tema de la tierra, David del Valle? Sí, se habló también de eso. De la titulación. Y quedó de enviar una comisión. ¿Qué le dijo de las naves? Necesitamos fuente de empleo. Bueno, ahí estaba el senador presente, el senador intervino, que eso está en proceso, pero tú ves que le están dando larga, porque para tú combatir la inseguridad, tú tienes que generar empleos. No es que se justifique que un joven delinque porque no tenga un empleo, pero eso es una tentación. Cuando hay niveles de desempleo, los muchachos... Claro, también los cursos técnicos, yo no sé, yo quisiera que ustedes manden una cámara para que ustedes vean cómo está el edificio de Infotec que se hizo en el Ciro Alillo, en la parte donde tú das la vuelta, por la escuela Filomena Gómez, ¿qué se llama? ¿Cómo está? Eso está abandonado, un edificio está completo, completo, el edificio ya hecho, es pintado y todo. Alguien que esté de esa zona, mándenos una foto al programa para verlo. Abandonado está. Es decir, ¿se hizo la inversión? Sí, enorme, una inversión grande. No se ha terminado, es que no se ha terminado, o sea, se inició la construcción que no se ha terminado. Falta equiparlo y que nombren el personal, pero es un centro enorme que se hizo ahí, no sé si ustedes sabían. Y con una visión ampliada, claro, ahí es que va a estar el centro principal, si se quiere, regional de Infotec, donde se entiende que la capacitación y el impacto que esto va a tener en la región y en nuestro pueblo es importantísimo. No sabía que estaba parada la obra. No, parada, o sea, está terminada hace ya más de un año, eso es lo que está abandonado, ahí lo están dejando destruir las cosas. Y entonces, tú ves, como que no hay un ambiente de tú decir, pero caramba, se está haciendo el trabajo como debe ser, porque además de los empleos hay que capacitar a la gente, hay que abrirle puertas, caminos, pero el deporte también, hay que invertir en deporte. El otro día me decía William Hernández, que está nombrado en el ayuntamiento, Ramón, mira, no tenemos útiles deportivos, a ver si en la iglesia conseguimos alguna donación. La iglesia en estos momentos para ese tipo de cosas no está dando donaciones. Entonces me llama la atención eso. Perdón, William, diciéndote para que la iglesia le dé donación. Sí, porque la iglesia nuestra muchas veces dona a varias instituciones. Pero no es el ayuntamiento o la iglesia. Nosotros nunca pedimos al gobierno, al contrario, la iglesia que yo pertenezco, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, de la mormones, siempre ha colaborado con los gobiernos. Ustedes tienen un templo ahí en Vister Valle ya. No, todavía no. Tenemos en la Avenida Libertad, más cercano a esa zona. Pero yo sé que ellos no construyen si no tienen título. Ah, no, está claro ahí, porque es una iglesia que está por las reglas. Entonces, volviendo a lo de la inseguridad, allá mismo estuvo el director de la Policía Nacional. ¿El actual? Sí. Ah, de la policía. Y les pusimos lo de la inseguridad, incluyendo al Gran Vista del Valle, que tiene solamente, óyeme bien. Una pregunta, yo te he oído decir el Gran Vista del Valle. Es un nombre que se lo he puesto yo. Sí, así que se lo dice. Y ya la gente lo ha ido acogiendo. Es un nombre que, por lo grande que es, yo siempre lo resalto. El Gran Vista del Valle. Y así mismo lo resalto siempre. Ya. Porque, le decía el director, se comprometió, tomó nota. Porque, ¿tú sabes cuántas patrullas motorizadas tenemos? ¿Cuántas? Una. ¿Y el cuartelito? Para todos Vister Valle. Y le toca patrullar los espinos, la abijada, batillo, la joya. ¿Y el cuartelito? ¿Cómo de? El cuartelito que necesita de todo. Poco pasa aquí. Entonces, hay otro motor, me dice, me decía alguien de los que trabajan ahí, de la policía, pocos que tenemos, que hay un motor, pero no hay personal para ese otro motor. Le solicitamos mayor personal, más motores, porque obviamente un motor, dime tú, esa zona tan enorme. Entonces, el director de la policía tomó nota, atención general de la plaza. Porque el otro día llegaron 100 policías. Yo pregunté el otro día, dígame, asignaron los policías a Gran Vista del Valle, esa zona. Todavía no. Entonces, se hizo eso en el Palacio Presidencial. No hagan quedar mal al presidente y al director de la policía y aumenten el personal en Gran Vista del Valle para nosotros ver cómo disminuyen esos hechos violentos, los robos, los atracos, que a cada rato ustedes saben porque aquí pasan las noticias. Una pregunta. En principio, dime opinión respecto a la realidad de dónde estás levantado Vista del Valle. Y que sé que ese es un hándicap que ustedes van a tener, que es la de titular, la de adquirir la titulación. San Francisco de Macorí se formó en una donación hecha por la familia Tejada y creo que Reynoso. Y tengo datos del año 1878, que es donde parte la fundación, pero que antes pertenecíamos a la vega. Todo eso es un proceso. Pero en Vista del Valle, ¿con qué contamos ahí para decir que puede convertirse en otra ciudad o en una ciudad o en un distrito? Sí. Como infraestructura que genere empleo. Háblame de esa infraestructura. Hay que decir que en ese sentido hemos ido avanzando. Mira, tenemos una ferretería ya grandísima en la calle principal. Dos ferreterías. Y esa ferretería, la última, que está después de la entrada, que le va a dar la publicidad a mi amigo Jerez, tiene muchísimos empleados ahí. Yo creo que tiene unos 25 empleados. Yo he comprado ahí. Pero estamos hablando también de que tiene un colegio, mi divina patria, que tiene un edificio enorme ahí, que ya está incluso avalado por Infotec, con sus aulas habilitadas. Como recinto para impartir docencia técnica. Sí. Hablaste de los edificios que se han hecho. También tenemos farmacias, dos farmacias en esa zona. Tenemos también... ¿Tiene un supermercado ahí? Ya tengo la información. No hay un supermercado. Hay colmado. Sí, hay una, al fondo allá, una surtidora. Pero tengo la información que en la principal van a ser un supermercado. Ya arreglaron el terreno. Ya. Y ya ahorita tú lo decía, tenemos un liceo, tenemos varias escuelas. Ahí está la Félix Ramón Fernández, que a propósito, un día como hoy hace que... Un año más de su muerte, que lo mataron también unos delincuentes ahí en Vista del Valle. Y ese caso no se ha resuelto. ¿Al profesor? Él no es profesor, era de la CODAL, era parte del sindicato de la CODAL. Ok. Y lo asesinaron y nunca se ha resuelto bien ese caso. Entonces, tenemos varios centros educativos, colegios, farmacias, te decía, ferreterías y otros tipos de negocios. O sea, que nosotros hemos ido avanzando. Francis, mira, te escucho, escucho a Ramón narrar las condiciones comerciales de la zona, a nivel escolar, o sea, en todos los sentidos. Una planta de gas tenemos. Y me gustaría nosotros, o sea, poder tener y saber que se cuenta con un edificio de formación, que tú tuvieras 50, 100 jóvenes, 200 que se trasladen de Vista del Valle, de todas las zonas aledañas o de todos los puntos de San Francisco de Macorís, a formarse ahí. A que salgan muchachos en el área técnica, que tiene que ver con los aspectos electrónicos tan demandados en este momento, con el área de mueblerías, en el área de la costura, las damas, en el área de la belleza. O sea, todos los renglones técnicos son los que se puede preparar un joven. Oye, tú sacas muchachos y muchachas, posiblemente de salir embarazadas, de pensar en familia, porque inmediatamente su visión de la vida cambia. Cuando los jóvenes se preparan a nivel de carreras, a nivel técnico, su visión de las cosas hace así. Y se rompe el ciclo de la pobreza. Se va rompiendo. Entonces, da pena. Y a veces uno, a mí lo que me da eso de pararme a veces de aquí, porque es que uno habla de estas cosas, Ramón, te escucho, y nosotros que lo sabemos acá, y esa es nuestra línea. O sea, de que necesitamos tantas reformas. Impulsarlas. Impulsarlas. Y que están ahí, que son a veces fáciles de lograr. Hablar de una zona franca, hablar de la preparación de los muchachos con ese edificio que impactaría muchísimo a San Francisco de Macro. Y con el tema de la seguridad, que te manden policías a San Martín. Cuando la Policía Nacional, cuando el Ministerio de Interior y Policía sabe que eso no va a resolver el problema y que eso es lo que te mandan. O sea, te indigna y te hace sentir de brazos cruzados ante todas estas situaciones. Que no es la manera de nosotros resolverlas y de salir adelante. Qué bonito fue ese ver en San Martín, preparando canchas móviles, haciendo un levantamiento de los jóvenes. Y mire, vamos a darle transporte. Y lo que ya están enfermitos, porque la droga se ha llevado. Llevarlo a un programa. Llevarlo a un programa. Y que esos malditos puntos de droga también, que todo el mundo sabe que están ahí siempre. Que tienen esos muchachos, esos parásitos, la mayoría. Que también se condenen y se cierren por siempre, porque lo saben. Entonces, es un asunto multifactorial. O sea, que es proactividad que necesitamos. ¿Y cómo está el área deportiva, Víster Valle? Aunque tenemos claro, y me va a tener que hablar de la situación de COVID y cómo se ha desarrollado para esa zona. Sí, mira, nosotros se hizo una cancha ahí en Praderas de Semani. Los jóvenes ahí participan, pero necesitamos, obviamente, más espacio deportivo. Sobre todo en la zona hacia la derecha, después de la principal, después del play. Toda esa zona, en ninguna de esas zonas, que es un colomerado de varios, de unos siete barrios. No hay una cancha, hermano. No. Mira, en El Salvador, Tengu, Tengu. La escuela que se hizo nueva. Sí. Se ve sola ahí cuando uno entra. Tú sabes que ahí tenemos Salvador, Tengu, 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 primera, segunda etapa. Tenemos Vista Nueva, tenemos Manhattan, tenemos el sector San Miguel. Tenemos este donde ahora comenzaron a trabajar, detrás del liceo ahí, Mamá Tingó, que tiene varias etapas. En ninguno de esos sectores hay una cancha. Entonces, nosotros estamos exigiendo. Me decían ayer, ah, que presupuesto participativo que están haciendo las licitaciones. Tú sabes que es una burocracia ahí. Y ya estamos por mitad de año y todavía no vemos obra de presupuesto participativo. Bueno, se supone que en esta etapa, entre junio y julio, debieron de haberse realizado ya las asambleas para determinar con las comunidades las obras que se priorizan por ustedes mismos. Que es una parte que se debe mejorar en el ayuntamiento. Sí, sí. Pero fíjate, Maculada siempre nos llama, nos da información. Si ella no está viendo, quizás nos llame y nos dé una información sobre cómo ha culminado el proceso de levantamiento con las comunidades. Son asambleas generales y que allí se despliegan todo tipo de, una de esas necesidades, el sistema cloacal. Eso lo mencionamos al señor presidente. Él prometió que va a tomar en cuenta San Francisco de Macorís porque le expuse que la mayoría aquí de los sectores, incluyendo urbanizaciones, no tiene sistema cloacal. Y de aquí está colapsado la planta de tratamiento, aquí se necesita otra, obviamente. Entonces, es una obra macro. Y lo han colapsado también porque aquí hay una serie de ciudadanos brillantes, que hay que felicitarlos. Porque quizás han resuelto para ellos un problema, pero para el resto no han convertido en un gran problema. Sí. Han hecho conexiones ilegales. Sí. Allí va todo, hasta la basura. Y lo peor de todo es los ríos, que ríos hay otros han cogido de cloacas, las cañeras son cloacas. Allá hay una zanja allá que la gente ha hecho una tubería y ahí van, derecho, esos inodoros, descargándolo a la zanja. Está fría en la escuela, sí. ¿Y dónde está medio ambiente? Esa es la buena pregunta. O sea, esa es la incapacidad, la incompetencia de las instituciones. Tú ves los éticos que se llenan y tienen que desaguar los pueblos con tenis. ¿Te imaginas? Porque no hay un camión succionador tampoco en San Francisco y la región. Eso viene como una especie de premio. Que debiese el ayuntamiento, por la situación precaria y sanitaria que tiene San Francisco, por lo menos solicitárselo a Binader, que yo dudo que le diga que no, señor alcalde, le sugiero eso. Mira, está interesante. Sí, un camión succionador. Y puede el ayuntamiento, con una taza, la gente pagar, que le limpie sus éticos y vaya y desmonte a la que es la planta de tratamiento, ya que no hay impulsión, porque hay mucha obstrucción. Exacto. Hay obstrucción hasta en la forma, en la línea de llegada. Yo le he caminado desde ahí, desde los maestros, hasta la planta. Sí. Y sé las vagabunderías que hacían. Tú sabes que esos tubos de fibra. Sí. Los rompían en extremos para que cuando llegaran las aguas, cayeran ahí, ahí se producía la pipiota. Sí, sí, la famosa pipiota de los cielos. Dección, amigo, me diga que era lo que le daba el toque. Tú dejo, con su mamá de por ahí. Sí, y eso se logró con la reestructuración que se hizo hace unos años en gobierno, creo, de Leonel o iniciando Danilo. Sí. Pero aquí no hay, en Vittel Valle, tienen planificado dónde sería eso. Sí, obviamente hay que hacer, cerca de la planta de Javier Gas, que es la zona baja, ahí es que amerita una planta de tratamiento, porque hay muchas aguas negras que bajan por ahí. Y mira, no quiero dejar de mencionar, no sé si ya todavía queda más tiempo, el asunto de las calles. Yo le mandé algunas imágenes para que la gente vea cómo están. Está en carpeta, Asfaltar Vittel Valle. Y hablamos de eso, y entonces yo le sugería al presidente, bueno, le exigía al presidente, de que, ah, la han estado pasando. Sí, sí. Ok, de que hay un frente trabajando en Mamatingó, que lo están haciendo más ahí, porque ahí están los patrocinadores principales del pasado llamamiento vulgario. Ahí está. Comenzaron ahí, José Mercado, mi amigo. El Mercado y Enrique Rojas. Enrique Rojas. Ayer me decían, me mandaron estas imágenes, otros colegas, de cómo va. Ah, mira, eso es el río Bijao. O sea, yo veo arena ahí, Ramón. Este es el río Bijao, el puente sobre el río Bijao. Pero eso es el río. Oye, que el pasado gobierno. Ramón, mira, mira, mira. Eso es qué. Esa es la calle que cruza el río. Es una cuneta. Sí. Entonces, yo no sé si hay una foto por ahí, donde se hizo el primer Picasso, la puerta de la prensa fueron, ustedes se pasó por toda parte de aquí, que el gobierno pasado dio el primer Picasso, hace dos años. Yo me acuerdo, sí. Oye, se burlan de uno, se burlaron de uno. Como con Ugamba y el puente de allá de Ugamba. Esa es la autoridad. He pasado 16 años, hay que decir. Yo encuentro que Abinader, a pesar de todo, ¿verdad? Yo creo que está haciendo mucho para los que... Son demasiado problemas. 16 años que duraron aquellos. Sí. Nos abandonaron, no hicieron nada para allá. Entonces, Abinader prometió enviar una comisión también para evaluar el puente. Ayer hablaba con un ingeniero. Me dijo que están esperando, que van a evaluarlo para construir ese puente. La gobernadora también me dijo que sí. Bueno. Y sobre el asfaltado, queremos que abran otros frentes, que le solicitamos allá, porque hay un solo frente trabajando. Y son demasiados barrios. Entonces, queremos que avance. Están ahora afirmando, porque hay que hacer acero y contener. Pero otra cosa, tú no puedes tampoco hacer acero y contener, asfaltar esa calle de esos barrios y meter en la tubería del agua. Y muchas tuberías que están dañadas. El agua potable. Hay problemas, problemas de tuberías, como bien lo ha dicho acá Julio. Oye, es que es un trabajo muy profundo, es a lo que hay que hacer aquí. Esa trocha que yo veo ahí abierta, no veo vivienda por ningún lado. No, porque es que es el área donde pase el río, que comunica, vejado, vejado, adentro, viajado fuera. Ustedes quieren conectar por ahí. Claro, porque es una bendición, tú sales. Para todos, cuando se abre esa carretera que piensan hacer, ¿verdad? Por, por, que salga. Casi cumbalación. Sí. Que debe pasar por esa zona de Vista del Valle en la continuidad. Que salga por ahí, por el Montecito, ese maní, qué sé yo, por ahí, una de esas zonas por ahí, que conecte a Vista del Valle, entonces tú sales más rápido a Tenares, que no tienes que dar la vuelta así para ir allá. Y además, que los estudiantes cuando llueve, de Vijao, no pueden cruzar acá para venir al liceo. O sea, ahí se han ahogado muchísimas personas. No me digo. Sí. Bueno. Así que, gracias por la oportunidad. A ti por la descripción que nos hace, o relato que nos hace de tu comunidad. Sí. Y eso habla muy bien de ti, porque veo que conoce todos los puntos. Ramón siempre ha estado involucrado con la comunidad. Sí, que tengan pendiente. Y esperamos que la gobernación. Que abra más frente de trabajo. La gobernación como la alcaldía. Incluyan a Villa. Obras públicas y Napa, combinen el esfuerzo, es mi deseo, combinen el esfuerzo para que no se vean loquitos. Porque se están viendo, se pueden ver loquitos. Lo que se está resolviendo podría ser un gran problema mañana. Sí. Una pérdida de recursos se complaceó a un grupo que no entendía la planificación y eso esperamos, Ramón. Así es. Gracias por estar aquí. Un abrazo, bendiciones y esperamos ver. Y síguenos dándole información de Viter Valle. Esperamos que se resuelva la parte nodal, que ustedes puedan tener sus títulos. Sí, sí. Es lo primordial, porque de la capacidad del propietario, se puede tener acceso a financiamiento, se puede tener dignamente una casa. Sí. O puedes desarrollar tu negocio libremente. Atención y Napa, por favor, que le den seguimiento a un tanque, que también prometieron hace mucho, las autoridades pasadas, un tanque en los espinos de la tercera etapa, que alimentaría madeja. ¿Y el tanque de aquí de ustedes, de adelante, que tenía como una filtración o una situación? Se ha ido mejorando. El agua, por ahí no tenemos muchos problemas, gracias a Dios, pero con excepción de esos barrios nuevos. Era lo que escuché aquí el quejara del agua, pero... Con excepción de esos barrios nuevos, Mamatingo, tú sabes que hay que entrar el agua. La mayoría tenemos agua, gracias a Dios. Pero ahí en los espinos de la tercera etapa y madeja, señores, necesitan un tanque. Y a un tanque que es prefabricado, pues van y lo instalan. Exacto. Están esperando ese tanque, por favor. ¿Y se le prometió? Sí. Bueno, ahí está la denuncia. Muy bien.